de todos los cursos de facultad hay una baja obtencible porque bueno, tanto ustedes los profesores, todos nos estamos buscados pero como a mí me parece que es necesario que igual lleguemos en algún momento a un nivel razonable para todos entonces hay que buscar medidas que sean razonables para que lo antes posible nos pongamos bien en ese tono y obviamente una de las medidas es que sigan estudiando hay otra vez porque la gente piensa que paro significa no estudiar, yo siempre he pensado que es un sacrificio uno opta por una precisión personal no hacer algo, pero eso conlleva el sacrificio, no puede ser que no llegue el sacrificio entonces por supuesto es que todos aquellos que no dejen de estudiar y me importa incentivarlos van a ver por ejemplo quizás ejercicios que van a ir borrando pero aquellos que no lo pueden dar por supuesto con una opción personal no se han perjudicado solo en eso de hecho en esas direcciones estamos pensando nos juzgamos que no hubiera paro tenemos el control y si no lo tenemos a la vuelta a la primera semana o sea no una vez que se quiera o que es un acuerdo así que me acuerdo que a la vuelta no se que pero cuando se puede hacer la primera semana cuando se puede hacer lo vamos a hacer ¿ok? segunda cosa he estado pensando quizás como ayudarnos un poco más bueno no tan mejorado un poquitito pero todavía no es suficiente así que lo que voy a hacer es que aún adelante cada vez tengamos ejercicio al menos les voy a decir la temática cosa que jamás he hecho en mi vida pero entendiendo que hay condiciones especiales puede tardar a ayudarlo un poco es decir por ejemplo a la sala la idea ha dicho si le voy a preguntar algo en la habitación ¿ok? para ayudarlo un poco a focalizar más ahora la idea no es no se trata que usted diga ah si lo que está ayudando es porque yo tengo alguna deficiencia no entendemos que tienen situaciones especiales que están acostumbrados pero requerimos que el día de mañana sean ingenieros competentes científicos competentes etcétera y eso si lo tienen que requerir porque bueno yo llevo a un hospital tengo que operarme de úlcera o operarme de aprendizismo de urgencia y el doctor no me puede decir sabe que yo justo estaba en la transición y no aprendí un poco cómo operar necesito cómo operar y que lo operé bien necesitábamos que tener esa ingenieros que va a cambiar también su profesión por lo tanto requerimos lo antes posible que estén trabajando bien o sea ¿ok? ¿sí? ¿hay más? ¿me han tocado lo mismo? ¿están bien? ¿no? ¿no? ¿están bien? entonces dame en adelante los ejercicios primero me voy a anticipar pero eso no significa que dejen de estudiar lo otro le aseguro le aseguro pero cuando vean el control le aseguro que si han estado estudiando va a ser fácil si no han estado estudiando por supuesto ahí lo pueden hacer mucho ¿ok? entonces vamos a hacer que el próximo ejercicio que va a ser esta semana también se puede hacer porque el otro padre debería ser irrenunciable pero lo dejamos voluntario y volvemos a cambiar la puerta de la semana entonces el próximo ejercicio lo decimos entonces decimos que va a ser voluntario lo más probable es que sigan siendo cosas en grandes nacionales pero estábiendo un problema más ¿ok? o si quieren las fuerzas centrales o cosas de ese tipo de cualquiera y el control por supuesto de toda la materia hasta ahora ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿está claro para todos? muy bien entonces la clase de día es lo que vamos a estudiar o discutir bueno vamos a empezar ya por fin a terminar problemas en la habitación yo sé que fue difícil quizá muchos compañeros digamos no están contentos o no sé pero era necesario que en mi opinión personal conocieran la profundidad de la mecánica y la importancia por la cual Newton hizo las cosas que hizo y resolvemos las cosas que hicimos pero de aquí en adelante entonces vamos a empezar a usar un poco la física de Newton la vamos a aplicar en estos problemas antes de hacer digamos los conceptos entonces hoy día vamos a estudiar particularmente una cosa muy interesante que se llama la ley de Huck de Huck de la asociada Huck entonces Huck como les dije va a pasar a la fama solo porque es un trabajo pero Huck es un personaje muy muy interesante ayudó mucho a la gravitación y entonces les trajo un pedazo de una goma digamos que bueno tiene algunas cosas interesantes pareciera ser como un vidrio pero es una goma muy dura la cual si uno trata de formar por ejemplo vuelve a su posición es una fuerza de restitución así como Huck entendió bien cómo funciona digamos un material elástico es un buen elástico tiene algunas propiedades interesantes ok pero traje uno más normal digamos esto es un modelo de ese elástico que está ahí es un poco más más simple digamos pero para pensar esto también digamos es un medio elástico y la gracia que tiene este medio elástico es que si lo deformamos digamos es más fácil de formar no me cuesta nada de formarlo y ver un poco cómo funciona entonces vamos a dar a entender exactamente todo lo que le está pasando a este problema que estamos viendo acá ok así que le voy a colocar un peso para que traje un peso para que pudiéramos llegar un poco mejor en la oscilación le colocamos un peso y vemos entonces cómo eso funciona nunca dice el fórmulo ok entonces queremos entender cómo funciona esto de sacar y eso fue lo que hizo Huck ok entonces lo vamos a entender con cuidado supongo que es un problema relativamente fácil pero vamos a ver que Huck entonces va a proponer varias cosas lo primero que debería mostrarles es un ¿por qué simplemente cultura general? es una foto de Huck es el único retrato que tenemos de Huck ya les dije que Newton bueno tiene una historia muy especial a pesar que hoy en día diríamos que sería una persona pesada complicada difícil si uno mira su historia es difícil de ver la de Newton Newton y Huck se llevaban muy mal eran dos científicos al paralelo y Newton por supuesto fue mucho más exitoso entonces se encargó odiaba a Huck porque Huck decía que él había resuelto bien el problema de Kepler y no Newton había caras entre los dos sabemos que Huck entendió bien cómo hacer este método de integración cómo sumar bien estos pedacitos de ese cuento que el método trataba de resolver no era tan fácil entonces Huck lo odiaba porque él decía que él hacía esto entonces se encargó de eliminar todos los retratos de Huck este es el único aparentemente que nos diría cómo era Huck tampoco estamos seguros si exactamente el punto de trato de él pero realmente Newton tenía mucho poder en su época y logró hacerlo desaparecer así que esa creemos que es la única foto de Huck no es con certeza y Huck hizo varias cosas divertidas por ejemplo tenía algunos microscopios dibujaba por ejemplo insectos patas de insectos cosas esos son dibujos directos de Huck hacía varias cosas entretenidas así que un personaje bien bien interesante un buen científico gracia por razón humana nunca hay que olvidarse que es una actividad humana la ciencia por lo tanto no está exenta de comportamientos humanos me refiero celos en casa etcétera eso es algo humano como toda actividad humana no tienen que pensar que algo que porque sea bonito está exenta de cosas como esta toda actividad humana es así entonces Huck lo que va a hacer o por lo cual va a pasar la historia es decir que esencialmente alguno deforma un cuerpo o sea como el que está acá este es un elástico bueno digamos si lo tanto deformar se lo prestaría pero en medida que vio las normas de sanidad de extensión si lo tanto deformar debería que siempre vuelva a su forma esto es una buena bomba entonces entonces cuando uno deforma un material aparece en mi lado aparece puede estar en mi vida para volverlo a su cuerpo original para volver el objeto volver el objeto a su forma original eso que quiere decir eso quiere decir si es una figura imagínense todo este objeto elástico yo lo trato de apretar lo que descubriría es que es objeto elástico digamos por ejemplo la fuerza por ejemplo esta de acá la fuerza y cuando aplico una fuerza siento que el rincón ok y para responder una fuerza eso es lo que el público la verdad es mucho tiene un ferro fluido además para hacer otro tipo de experimento tener cuidado lo fue todo con ferro fluido ok bueno ahí está entonces va a aparecer una fuerza hacia acá de restitución hay una fuerza de restitución ok ¿quién lo puede decir juntos si si la transformación es pequeña vamos a pasar una es pequeña entonces ¿quién es la fuerza en línea? vamos a abrir esta fuerza es línea y quiere decir eso lo que hace el público es que va a ser que la fuerza lo vamos a explicar va a ser la fuerza de restitución va a ser la fuerza que va a ser si tiene proporcional a la deformación ya lo voy a explicar como algo ¿ok? es decir si lo deforma aparece una fuerza que es exactamente igual a su deformación ¿eso significa? lo escribimos acá va a significar que su deformación significa que por ejemplo en este caso del resorte es más fácil de entender si tomas este resorte va a aparecer una fuerza en proporción a su deformación en el círculo de objetos tiene un tamaño normal ya lo vemos por ejemplo en este caso de resorte si lo encontramos si tiene dos condiciones si tomamos este resorte y el material en forma contraria un tamaño natural que por ejemplo es esta cara tiene este tamaño sin embargo cuando siente el peso en este caso se deforma todo ¿ok? lo que sucede es un buen aspecto y me gusta porque se deforma mucho y es muy fácil entender lo que estamos viendo ¿ok? entonces se deforma suficiente esta es la manera de que entonces tiene primero que nada un tamaño natural ese es el tamaño del sistema que le mantienen pero cuando yo lo deformo o sea cuando lo deformo entonces y lo saco de su posición es de cero entonces va a ser una fuerza que va a estar con una fuerza de restitución y significa que trata el sistema de llevarlo a su tamaño natural y esta fuerza por ejemplo en este caso va a ser simplemente va a ser proporcional a si quieren R menos un tamaño es cero ¿ok? esto va a ser un módulo con su recto donde estamos en dos dimensiones o en más dimensiones y va a ser siempre la dirección radial del objeto ¿ok? como este objeto lo deformo esto lo que hace es que es el cero aquí si quieren poner el portal simplemente ok ¿está bien? eso es la dirección de información del objeto por supuesto esto me da un tamaño una dirección a cual cero ¿ok? acá entonces primera cosa acá es una constante elástica muy fácil constante constante elástica pero cuéntanos un poco y cada por supuesto tiene unidad de T cada tiene unidad que tiene que ser esto que tiene de longitud y por lo tanto es una unidad de Newton así es una unidad de kilógramos la fuerza es una unidad de masa por aceleración así es una unidad de masa partido por segundo al cuadrado ¿ok? tenemos la constante que está ahí el signo menos tiene que ver porque la fuerza va a estar en viva entonces el menos el menos aparece esa fórmula y siempre hay que poner fuerza de restitución si fuera más entonces si ese signo fuera más el objeto se estiraría por su solo menos lo único que me dice es que si no lo formo me trata de devolver a la posición que estaba antes y se hace cero cuando está en el largo de la luta entonces fuerza de restitución ¿ok? y el menos entonces ¿y qué más me falta? y obviamente esta fuerza se hace cero en el cero esta fuerza se anula en el largo de la luta ¿ok? muy bien entonces lo primero que nos quisiera hacer es también entonces lo primero quisiera explicar cómo podemos explicar esto cómo funciona esto con lo que esto se van a preguntar a con qué hace eso se van a explicar esto que está haciendo ok entonces vamos a hacer unas aproximaciones con la descripción pero queremos explicar exactamente si se está volviendo ahí ¿está ¿está claro Rando? ¿cómo explicamos eso? bueno eso me podemos explicar de la siguiente forma entonces vamos a hacer un ejemplo entonces el ejemplo que vamos a hacer vamos a colocar simplemente tocamos un resorte va obviamente a la gravedad que tiene un barco natural que es cero entonces la pregunta es ¿cuál es la grasa? entonces ¿cuál es la grasa? ¿ok? entonces para resolver eso ¿cómo hacemos eso? bueno uno diría lo que tenemos que hacer es muy simple la persona que traje la gravedad entonces lo que debiéramos hacer es simplemente decirte ok te lo siento acá primero que nada bueno tenemos colocado un sistema de coordenadas que no es el problema hasta acá es un tiempo está abajo que va a ser la gravedad entonces lo que uno hace es simplemente mover el sistema como si hubiera una masa efectiva acá y esto no tiene masa entonces decimos que esto no tiene masa pero transformamos ese problema como si tuviera una masa en su centro de masa ¿ok? obviamente el centro de masa en este caso las llaves van la masa que tiene el sistema lo aproximamos obviamente no va a ser el problema porque tiene una masa continua pero es una buena extinción entonces como es eso colocamos nada más acá después también colocamos bueno esto tiene un largo lateral tiene también una constante elástica característica y obviamente también hay ¿ok? está bien claro para todos tenemos todas esas cosas entonces uno diría bueno primero vamos a las coordenadas hoy tenemos un sistema natural que es coordenada de aquí obviamente tomamos el tema muy fácil y eso nos diría que simplemente la ecuación de Newton o de la dinámica o de la dinámica o de la dinámica mejor la vamos a llamar la cinta aquí en adelante dinámica es simplemente en este caso usamos la ecuación de Newton mientras nos diría que simplemente hay que hacer la masa porque hay que hacer la masa no está cambiando la masa se saca la masa con la aceleración en este caso lo le vamos a mencionar así que lo hago de movimiento solo lo aplicamos según la dirección y vamos a tocar lo que está igual a simplemente las fuerzas en este caso tenemos la componente y el peso de fuerza que tenemos va a ser por otro lado el peso que mira hacia abajo así que me queda menos el g ok y también tenemos por otro lado la fuerza de la restitución del resorte que es menos quad en este caso es i menos el cero ok también para todos ustedes simplemente el g sí eso fue lo que coloqué ah perdón no segundos sí está bien y entonces ahora cuando tomamos esto se fijan esto parece un problema simple simplemente la masa con la aceleración y y simplemente ordenamos las cosas fíjense nos queda menos quad fíjense me queda i me queda menos el cero y fíjense que este es menos y como metes la fórmula como me queda me queda digamos me queda entonces ah es mg en el sentido que es para definir esto que le suele hacia arriba ok entonces efectivamente bueno este sistema lo que hace es que obviamente el i es negativo por supuesto entonces efectivamente la fuerza de un cero en este caso hacia arriba ok estamos de acuerdo lo importante es que tenga el buen sentido entonces si quieres lo voy a hacer para que el que en este caso bueno el género y hacia abajo así que esta parte está muy clara la fuerza restitutiva tiene que ser hacia arriba si 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 está bien entonces tiene que ser el i efectivamente eso se va a retirar ok entonces menos n efectivamente esto es positivo me dice que menos pero tiene que ser cerrado así que efectivamente si correcto ok pero si simplemente dice o bueno ahí si si no está apuntando hacia arriba la elección que puse y ok estamos todos claros si estamos todos bien muy bien y ahora entonces me queda más acá y entonces que me queda veamos si está todo bien me queda más y me queda m y m y m y acá entonces me queda menos m g acá me queda menos m g ok y hay algo que nos gusta destacar lo que esto crece en vez de decir algo que nos está quedando bien en lo que es críptico sí porque si no me está quedando el signo mal digamos ok hagámoslo con cuidado pues vamos a hacerlo con cuidado voy a borrar y lo hacemos con fuerza si no nos equivocamos de sí lo que es lo que es importante es que tienes algo menos en el mismo de dar que esto explota eso es lo que no está bien ok eso es lo que tiene que estar correcto entonces colocamos la masa poniente lo vamos bien el micro tiene positivo hacia arriba así que esto lo tiras hacia abajo así que está en acuerdo y efectivamente alguien puede decir lo que necesito es que como el i es negativo si lo colocamos bien es una buena idea esa la colocamos así pero no fíjense tiene o sea lo que es correcto tiene que ser tan porque tiene que ser como debería tiene que ser el signo malo ahí sí o sea tiene que darme el signo menos i porque si no no va a oscilar sino que esto va a explotar ok ¿están de acuerdo? está el n lo importante es que esto recuerden que la fuerza como se la escribí quizá está más clara la dirección tiene que ir la dirección de oposición a la información eso es lo que es importante ¿ok? siempre es el signo entonces fíjense que es proporcionar la diferencia pero si yo hago que me está más grande o más chico esto converte siempre tengo que tener menos en la variable que varía si no explota yo no tengo el otro signo ¿ok? y entonces me queda así y por lo tanto puedo volver a escribirlo de la forma o lo único prefiero siempre colocar el signo menos acá me queda acá y menos que L y el Mg también queda bien Mg como está y ahí está bien y ahora fíjense que esto hasta acá esto si quieren es algo así como un largo efectivo voy a colocar así simplemente es que la gravedad si yo tomo este recorte y lo ¿sí? el Mg va a tener un K por supuesto el teléfono ahora lo que está diciendo eso es lo siguiente si tomo este recorte y lo pongo en el plano y no en la gravedad saco las cargas para que sea vacío entonces si coloco este recorte aquí fíjense que su lado va a ser otro va a ser este que está acá pero en cambio si lo tengo ahí ¿no? 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 10 centímetros más menor es si lo coloco con la gravedad la gravedad lo que hace es que se termina el equilibrio lo único que hace es que le cambian la conastasia esto se va a equilibrar hasta en una nueva posición que te interesa la gravedad ¿ok? es eso lo que me está diciendo esto me está diciendo que la gravedad lo único que hace es que estira el resorte hasta tener un nuevo tamaño tener un nuevo largo natural si en cambio de simple quito la gravedad y la colocamos en cualquier lugar o lo colocamos acá entonces el sistema va a tener otro nombre si se está resuelto un rato llega a su largo natural ¿ok? la gravedad la cambia de largo natural ¿sí? ¿por qué el mq va a tener un tamaño? ¿cómo? ¿por qué el mq va a tener un tamaño? porque acá hay un mq a, le puse menos mq me queda más sí, más mq pues diga se lo conviene obviamente el largo natural uno, tres, dos ¿sí? 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 si llegamos a L0 en verdad caemos como al menos L0 y diré que la cosa está dando L0 ok es verdad es administrarlo en la madre cuadrada o sea ok si quieren ok para que todo sea como todo el mundo espera puede ser tranquilamente colócalo hacia abajo si lo colocamos hacia abajo ahí sí que va a ser todo más fácil porque se va a ver si lo coloco así entonces ahí me va a quedar la sensación mq igual el mq en este caso lo tiras a Fá hacia abajo queda más ok y ahí ahí se me vuelve a quedar correcto si me está ok mejor hacer eso ahí si no evitamos desgracia también hay un menos y pero le falta pensar lo que tiene aquí y ahí si hago eso me queda entonces ahora si el mq vuelve a hacer entonces si lo meto acá para que sea más pero un menos para que me dé el más que está allá el 1 que tiene un menos que está ahí y el 0 que está ahí ok ahí sí está correcto si más fácil pensémoslo así entonces usamos esta hasta acá que es un poco más de la presión más cómoda nos queda más fácil lo que decir pero están todos de acuerdo entonces lo primero importante es mostrar que el peso lo único que hace es cambiar el largo de la cuenta primero quiero hacer ¿si? después uno se pregunta ¿cómo es la dinámica de esto que está acá? entonces mi caso está acá y obviamente es siempre más fácil definir una nueva variable para que sea un poco más simple lo que vamos a soltar que defino esto simplemente como si quieren lo defino como nega menos lf que significa eso que una vez que encontré el largo natural efectivo acá defino una nueva variable en la z que simplemente es esto que toma en cuenta el largo efectivo simplemente z va a cuenta de la deformación con respecto al largo efectivo y se hizo así entonces lo reemplazo acá voy a colocarlo acá entonces la derivada de esto es la derivada de i la selección de i así que se me queda n igual a z dos puntos igual a menos k y n menos z n menos el efectivo es z y nos queda esta ecuación un poco más simple quizá lo vamos a resolver bien ok ya hemos resuelto esta ecuación alguna vez pero esta la volví a resolver un poco recordando un poco a la newton solo por practicar y entretener bien pero esta es una ecuación que se lo adquiere de varias formas por ejemplo se puede escribir así se puede escribir como z dos puntos igual a menos k m y z y entonces como se recuerda dice bueno ¿qué cosa no derivada puede ser igual a sí misma? y nos dicen bueno las únicas funciones que hace son las exponenciales y las funciones trigonométricas son aquellas cosas que al derivarlas dos veces quedan iguales ok las trigonométricas es porque dos derivadas de un seno de un seno de un seno de un seno o dos derivadas de exponencial de una exponencial ahora la gracia es que como aquí hay un menos lo dice donde puede ser un menos vamos a construir que eso siempre es una resistencia y nos va a contar que la solución de esta ecuación está en una resistencia por anza solo nos recordamos cómo lo resolvimos alguna vez por ahí podríamos que esto es A simplemente sería seno de en este caso todo puede darse cuenta esto tiene dimensiones de segunda derivada o de un tipo de un partido de un cuadrado por lo tanto tiene dimensiones de un partido por tiempo de un cuadrado o sea llamamos una frecuencia y por lo tanto si depende del tiempo podría ser la forma acá por ejemplo por T y además entregarle una condición inicial eso recuerda porque es una ecuación de segundo orden por lo tanto requiero dos condiciones iniciales que le dan cuenta de la posición la velocidad inicial y con eso resuelvo el problema ahora voy a tratar sobre esto recordándoles un poco cómo lo haría Newton eso sería simplemente eso sería por inducción por intuición como en la solución lo hablamos de la figura simplemente quiero recordarle como uno ya lo habíamos escrito ahora lo calculo como yo espero que aprendan a calcular cualquier problema obviamente eso es por intuición y es correcto el resultado está perfecto pero no está bien no es como quiero resolver los problemas eso es lo que quiero hacer ¿estamos bien? ¿todos escribieron? entonces ¿cómo reaccionaríamos a la ¿cómo reaccionaríamos a la Newton? eso es lo que vamos a hacer ahora ¿ok? entonces ¿estamos bien ahora? ¿sí? ¿estamos bien? ¿esto desde acá? abajo esto es una fase 5 5 cualquiera tiene dos constantes recuerda por eso lo subrayé ah y si eso es tiempo más que más ¿ok? es el que tiene tiempo ¿ok? ahora recuerden que eso bueno pero ahora me dicen ¿dónde iría esta constante? etcétera etcétera voy a volver a explicar cómo es que iría a la misma entonces si alguien en este caso si nos parara no sé en la mitad del vacío que se inventa en la facultad si alguien me preguntara ¿cómo se resolvió eso? eso es lo que tenemos que volver a resolver no como un pecado no le hubiera explicado algo de funciones trigonométricas supuestamente ya lo vamos a hacer pero quizás a por decir sería difícil entonces ¿cómo haríamos a la niu? entonces a la niu yo sé en un punto lo que nos debía con sí nos debía tenemos m 22 puntos igual a menos k 0 puntos igual a menos k 0 entonces lo primero que hay en newton es que esta es una ecuación de segundo orden difícil de hacer en general lo que uno trata de hacer es llevar las ecuaciones de primero orden ¿ok? eso ¿cómo lo podemos hacer? ¿cómo vamos a transformar? ¿cómo vamos a usar una propiedad que nos dice que la reducción del sistema esta ecuación es una mina una propiedad importante la voluntad donde tiene que si yo hago t en t más de 0 es decir que si yo agarro mi reloj y le digo ahora en el 0 o le digo en 10 minutos después ahora en 0 o me lo dijo antes la ecuación no se da cuenta porque no depende del género tiene este tipo de varianza esta va a ser todas las ecuaciones que tiene este tipo de varianza uno cambia el origen del tiempo para tener una cantidad conservada importante que lo que llamamos energía todos los ejemplos que conservan la energía se dan cuenta que la propiedad que tiene intrínseca es la traslación temporal esa es la propiedad importante ya sé que nos parece obvio pero insisto que si mi sistema físico es invariante de menos T en eso me va a pensar que hay energía concentrada hay energía entonces esto que acá no le dice cómo calcular esa energía lo que yo descubrí entonces para descubrirlo en este tipo de ecuaciones de segundo orden es muy fácil o muy fácil es decir la forma tradicional es que simplemente uno multiplica por un factor de integración que hace que la ecuación se escriba como una derivada total ok y en este caso el factor de integración es simplemente multiplico por Z en este caso punto la velocidad y eso hace que entonces tengamos de la forma siguiente el que me queda de la forma M Z dos puntos por Z punto igual a menos K por Z por Z punto Z por Z dos puntos es una derivada total y D a D y D cosa en realidad ya de D D algo que existe en la forma M Z punto cuadrado medios igual a menos y por eso también es una derivada total de que se la voltee a D puede ser simplemente K por Z cuadrado menos si derivo eso fíjense me quedalo arriba si derivo eso me quedalo arriba y como esto es derivada derivada paso las derivadas al otro lado en cuanto entonces que P a D P M Z punto cuadrado medios más K Z al cuadrado medios es igual a Z por lo tanto lo que concluiría a la Newton diríamos que simplemente la variación de esta cantidad usando las ecuaciones de movimiento usando la ecuación de movimiento me dice que me dice algo importante me dice que esto se conserva porque no cambia el tiempo por lo tanto es una cantidad que tiene unidades de que entonces M Z cuadrado más K Z cuadrado ok estamos todos de acuerdo hasta ahí estamos bien supongo que algo rutinario pero prefiero decirlo una vez con cuidado tenemos entonces esa energía si el de acá porque fíjate deriva derivémoslo mentalmente sale la M y sale hacia afuera ¿cierto? la derivada de Z punto cuadrado ¿cuánto es? usa la regla K vale 2 usa como si fuera el argumento vale 2 Z punto por la derivada de Z punto eso te queda entonces Z punto ok ¿está bien? entonces nos queda esta expresión que está hasta acá ¿está bien? y esto es la energía ahora uno cuando y trato de enseñarles varias veces esto yo sé que prefieren seguir calculando pero lo simple que lo que voy a hacer es que esté aprendiendo la energía antes de resolver el problema la energía si la grafica en este caso es muy fácil que me queda es simplemente un objeto que es una parábola en Z punto y una parábola en Z cuadrado por lo tanto si la grafico si la grafico en el plano Z Z punto ¿ok? eso es el plano que puede que es una dimensión de mi coordenada y de mi velocidad ¿ok? si la grafico entonces hoy en este lo puedo sumar a una constante ¿ok? pero si la grafico entonces me diga que es un objeto que es una parábola en este vector y en la otra suena así que es una cosa pasiva ¿ok? es una energía si la grafico para todo nivel de energía o el problema me dice que la energía se conserva entonces inmediatamente me dice que que es lo que me dice esta forma de energía me dice que se abre y me da un nivel de energía por ejemplo obviamente no puede dar energía menor que el mínimo que es C la energía tiene que ser positiva ¿ok? en este problema físico no tiene sentido hablar de energía negativa que el resorte solo tiene energía positiva si alguien me da energía positiva cualquiera me dice mira como esto es constante todo un nivel de energía igual a y cero al igual entonces yo tengo que cortar la energía con este plano y buscar la superficie común en este caso superficie común va a ser una solución que va a ser típicamente en este caso algo tipo elizoidal ¿ok? obviamente esto me lo dice o sea fíjense si se recuerda en el lugar geométrico algo al cuadrado o algo al cuadrado distintas constantes el objeto geométrico es una elipse por lo tanto me dice que si corto esto con un plano me da una elipse ¿ok? y por lo tanto eso me dice lo chequeamos rápidamente pero ya sé que lo hemos hecho eso me dice entonces que si yo grafico la proyección grafico la proyección dentro del plano z punto z entonces si alguien me da un nivel de energía entonces lo que yo debiera poder encontrar acá es una elipse la energía lo que me dice es que la trayectoria me da la condición inicial aquí ¿ok? me da la condición inicial doy una velocidad y una posición tomo esto le doy una velocidad y una posición tiene que hacer una elipse en este plano de fase que llamamos posición y velocidad ¿ok? ¿estamos bien? ¿estamos claros para todos? todavía sin resolver nada ya sé lo que hace ahora si alguien quiere eso un poco más de cuidado lo podemos ver de gano simplemente lo hacemos lo coloco acá simplemente para hacerlo lo hacemos acá escribir algo bueno acá tengo algo que me permite escribir estas ecuaciones rápidamente así que las voy a escribir fíjense lo que hago es que voy a colocar ¿la voy a escribir? ok entonces lo que hago es que tengo un pequeño programa que me permite escribir la ecuación diferencial que me dé la gana así que la escribo en este caso es muy simple la ecuación tiene dos variables entonces la tengo que escribir así como una ecuación de primer orden entonces esta ecuación que escribí ¿cómo se escribe como ecuación de primer orden? la escribo de primer orden y después la uso computadora la ecuación de primer orden sería simplemente tanto que tiene aceleración igual la computadora obviamente y no tiene las ecuaciones de otra forma así que se escribió m z dos puntos igual a menos k z como la ecuación de la primera elevada coloco simplemente z y punto igual a velocidad velocidad a punto multiplicado por la masa igual a simplemente menos k z es simplemente eso lo que el computador entiende los computadores no entienden ecuaciones así lo que entienden son ecuaciones de primer orden es decir b a la t un vector en este caso es z igual a b sería igual simplemente la matriz cero aquí sería a uno acá sería en este caso genial sería simplemente z así que me queda acá partido por m y acá me queda simplemente cero y esto por el vector zb ok eso sería por el vector zb y haría esto que está ahí ¿estamos de acuerdo? eso es lo que entienden bien en un computador entonces hacemos esto en el computador entonces le digo fíjense dt eso significa dt esa derivada que está ahí dt igual a b dt b igual y ahora le digo lo que quiero que sea igual le voy a decir que sea igual simplemente menos k partido por m lo llamo k para que sea más fácil y lo multiplico por en este caso u y ya está entonces el computador ahí tiene mi parámetro k que es la frecuencia y entonces le doy un valor cualquiera uno y le doy una condición inicial este en el espacio fácil fíjense el eje horizontal es x el eje vertical es x punto de una condición inicial y ya está ahí está mi trayectoria ok si le doy otro nivel de energía me da otro y otro nivel de energía otra y si le doy cualquiera me da ese ese tipo de curvas ok para cada una le doy una condición inicial y entonces le voy dando distintos niveles de energía y me muestro cómo es ahora ok ¿cómo? sí lo que pasa es que la unidad es que puse puse puro 1 ok si te fijas o sea para que sean bien elipses te voy a ponerle constantes distintas miren bueno tiene no sé si la alcanzas a ver ahí lo vas a ver ahí son elipses tiene que ver porque le puse la constante 1 pero si le pongo 2 por ejemplo ahí voy a ver los lugares geométicos ok y si uno quiere ver obviamente ahí me muestra trayectoria pero yo le puedo hacer el computador que me muestre instantáneamente donde está la órbita ya se la demostrado más de una vez pero lo voy a colocar eso me dice donde están las trayectorias es decir que si le doy una nueva voy a borrar un poco ahí una nueva me da acá quizás pero voy a volver a colocar así voy a colocar una sola para que se vea más claro y ahí le coloco un marcador que me dice dónde va ok va un poco rápido le voy a decir al computador que no calcule tan rápido porque va muy rápido ahí va más lento y me da dónde se ve una trayectoria cómo está ahora lo interesante es que en el espacio fácil se fijan si hay una energía entonces vuelve a existir y que está el espacio fácil por eso es muy interesante la energía el espacio fácil el espacio velocidad y coordenado donde viven las soluciones ok nunca olviden eso las soluciones no viven en un espacio físico viene en un espacio físico el X más su espacio velocidad eso es porque las ecuaciones son de segundo orden porque la ecuación de Newton es para la aceleración siempre va a vivir en ese espacio ok entonces lo que aprendemos hasta ahí es simplemente que usando este truco que está acá el espacio es fácil simplemente lo dibujo nuevo acá me dice que simplemente si me doy X acá por los puntos y con distintos niveles de energía obtengo esto ok y la energía en lugar geométrico la relación entre X y X puntos que hace que existan estas curvas que son independientes del tiempo estas curvas no dependen del tiempo esa curva entre allá no dependen del tiempo por eso tiene que ir con esta proteína ¿vamos a acuerdos de ahí? ahora eso sería el análisis cualitativo ahora hagámoslo a la Newton Newton puede no terminar bien Newton sería ya pero quiero capturar la solución esto es simplemente me enseña cómo poder encontrar la solución pero no me calcula la solución entonces quiero calcularla quiero entonces encontrar cómo poder calcular que eso está ahí entonces calculamos la solución entonces lo volvemos a hacer como la línea entonces ¿cómo hacemos? ok entonces entonces seguimos a la línea entonces Newton diría encontramos esto encontramos que la energía vale n z punto menos cuadrado más k z cuadrado menos entonces diría ¿cómo resuelvo esto? y para resolver esto Newton diría pero mira fíjate esta es una ecuación de primero es multiplicó por 2 ok y paso eso para allá me va a quedar dividido por n y me va a quedar que z punto es o z punto al cuadrado si quieres multiplicó por 2 me queda 2k el resto lo que está acá me queda menos k z cuadrado m dividido por n me queda dividido por n y aparentemente dividido por n entonces y después para tener una ecuación de primer orden para que se pueda integrar uno puede decir que vpz vale simplemente raíz cuadrada de 2k partido por n menos k partido por n por z cuadrado lo mismo que hicimos que se va a poner a 2 por frente lo que hace k a n es la ecuación diferencial que vamos a resolver porque es una ecuación diferencial de primer orden por lo tanto se puede integrar más fácil ok si fijas siempre lo que vamos a hacer es calcular alguna cantidad conservada o tratar de despejar si es posible una velocidad y si soy capaz de hacer eso íntegro eso es lo que va a hacer eso se puede hacer en algunos ejemplos no siempre pero también parte del ejemplo que van a encontrar en todos los libros mecánicos tratando de hacer ok entonces vamos a ver eso lo van a resolver una ecuación diferencial que parece ser fea pero vamos a ver que es muy simple para resolver entonces ¿cómo resolvemos esa ecuación? entonces uno diría por ejemplo lo que nos diría bueno mira lo que tienes que hacer es integrar entonces lo que nos diría es que esto se integra entonces diría que la tienes que integrar la gente toma g de z y toma todo lo que podría depender de z al otro lado así que al otro lado tenemos que de una forma si tienen raíz de dos veces la energía partido por n menos k partido por n z cuadrado y al otro lado por la puntilla de t e integro acá e integro ok todo acuerdo lo único que hago es divido paso el diferencial hacia el otro lado e integro en ambos lados porque esa relación da una razón diferencial pero si la sumo infinitas veces eso se llama integral nos da entonces este resultado integral y ahora lo integramos este de acá entonces es muy fácil integrar de t y simplemente t en un cierto tiempo de cero este integral de acá si tienen uno trata que quiere lo más bonito posible así que saco a la escuela todos los factores que están más simples y de nuevo ya vimos que hay bastante se puede sacar esa escuela si tiene el factor común 2 e partido por n y acá me quedaría el factor de 1 menos que cosa bueno me quedo acá el n se está ahí el 2 el 2 no estaba el 2 no estaba ahí así que me quedo divido por 2 ok para que me quedara este factor común que está acá porque también la energía ahí y me quedo entonces z cuadrado ok y al otro lado me quedo simplemente entonces lo único que hice ahí fue tratar de hacer aparecer un 1 ahí ok entonces este factor que está acá lo puedo pasar hacia el otro lado si quieren entonces me quedo un poco más bonito me quedo simplemente de al 60 de raíz de 1 menos k cuadrado partido por 2 e z cuadrado igual a el factor común lo pases acá porque el 5 es partido por m son fueras constantes y me quedo con todo el derecho a colocarla donde me dé la gana y ahora y ahora lo que hacemos entonces ahora es que integro eso pero para integrar eso como uno resuelve un integral de la forma 1 menos z cuadrado o 1 menos 0 cuadrado uno piensa que si logro construir una función trigonométrica me va a llegar que 1 menos por ejemplo la función trigonométrica al cuadrado la función trigonométrica así como dice inmediatamente hago un cuadro variable de la forma z igual a que algo que primero que nada que es el factor valga 1 así que debe estar multiplicado como está cuadrado debe estar multiplicado por algo que sea la forma 2 por e partido por k multiplicado por alguna función trigonométrica llamémosla 0 de t entonces si tomo ahora la derivada me va a quedar el diferencial me queda de a de z vale raíz de 2e partido por k el diferencial de seno es coseno de teta por de t ese es su diferencial por lo tanto es un reemplazo ya si lo reemplazo ya me queda entonces fíjense integral me queda de a de z el de a de z lo reemplazo por este me queda raíz de 2k 2e perdón 2e partido por k por seno de teta de a de teta abajo me queda raíz de 1 menos y eso obviamente nos viene de tal forma que z al cuadrado que es un factor que cancela el factor así que me queda 1 menos seno al cuadrado de teta eso es igual a raíz de 2e partido por m de t menos z ok y ahora lo que hacemos simplemente fíjense tengo dos raíes de e aquí y allá podemos simplificarlos transportados simplificamos obviamente eso así lo sacamos me queda un caso y lo paso hacia allá y me queda me queda simplemente me queda acá algo de gran porque vamos a usar otro color fíjense me queda 1 menos 0 cuadrado es un trigonometría que es la pitágora significa que eso vale coseno al cuadrado de teta coseno al cuadrado es una raíz cuadrada de coseno y hay un coseno así que esto cancela lo que está abajo así que simplemente me queda a la derecha de citarme de variable me queda la teta igual a t por otro lado me queda raíz de k partido por m de t menos z ok pero la integral de teta de teta es simplemente teta teta de t y ahora entonces puedo encontrar la relación que acabo de calcular ok entonces hacemos todos esos cambios y nos va a permitir entonces integrar el problema entonces ¿qué nos va a quedar? o sea aquí se va a permitir que el segundo teta ¿estamos bien? ¿estamos todos de acuerdo? el k partido por m de k fíjate el cambio de variable es que hay 2e partido por k ¿cierto? lo escribo acá ¿sí? y acá fíjate hay 2e partido por e red simplifico los dos raíces e y acá hay un raíz de k y lo que pasa hacia el otro lado es mi cambio de variable ¿sí? ¿estamos bien? y ahora lo que voy a hacer esta carta me estoy destacando genial porque me tengo que recordar mi cambio de variable cuál fue mi cambio de variable acá está me dice para reconstruir z lo que tengo que hacer es para esta carta me dice mira toma teta que ahora lo conozco aplica el seno y multiplicado por esto y eso me da la solución z que es lo que estoy buscando mi ecuación de soltar z no olvides ¿ok? entonces lo que tengo que hacer es muy fácil es simplemente construir esto toma el control entonces lo escribimos acá entonces lo voy a construir acá y lo hago es simplemente es para construir esto acá como lo hago es simplemente tomar z que lo acaba para resolver y lo vamos a ver de la misma forma z vale simplemente raíz de 2e partido por k simplemente por k por k y multiplicamos ceno de teta 2e por k seno de teta pero teta si se fijan en los valores de teta va a ir simplemente raíz de cada partido por aquí por t menos de c ¿ok? y esto es nuestro answer esto es exactamente la solución que habíamos encontrado antes esta es la solución que nos decía que la solución tenía torcidar con k partido por m donde este es el fi que nos colocó al principio que en este caso lo interprete inmediatamente el fi en realidad tiene que ver con el tiempo inicial y la constante a que nos colocó tiene que ver con el nivel de energía con el colocar por la ok hoy el problema para dibujar es cortar esas elipses lo que hay que hacer es escribir c z punto z punto es prividad z punto si lo calculo es calcular la derivante acá eso simplemente es derivar del cero eso me queda por cero que va a ir que va partido por n que tiene más que cero eso me va a quedar un pre-factor hacia afuera que va a ir que va a ir partido por n y casi cancela así que va el 2k partido por n si yo todo esto lo leo al cuadrado lo leo al cuadrado y lo multiplico por las cantidades apropiadas que es m medios como está de arriba y lo multiplico por k medios voy a mostrar que eso me da una elipsa me da algo que es constante que es una elipsa ok entonces simplemente para que a la Newton como ven obviamente integrando no puedes mostrar las soluciones ok lo que hicimos multiplicadamente pero usando el método de Newton podemos integrar y además lo interesante es que podemos interpretar de una forma más inteligente podemos interpretar de una forma muy inteligente como se llama aquí solo la constante cruzada el cero o el cero es la fase y la energía determina la amplitud ok si pero que pasa con el fin cero que tiene que acompañar al cero esta esa es una constante fin cero es una constante arbitral entonces lo que tengo que convencer es que fin cero tiene que ver con la condición inicial del tiempo y la amplitud de la oscilación tiene que ver con la energía quiere decir que cuando yo tomo un resorte como este de esta acá y yo quiero que oscilo con una actitud más grande lo que tengo que darle es más energía eso también dice este sistema si lo suelto su amplitud de oscilación tiene que ver con la energía si lo doy más energía como lo acabo de hacer recién es la actitud de ser mayor la fase no va a cambiar pero lo importante es que aprendo de la amplitud asociado a la energía ¿ok? y eso es útil porque por ejemplo cuando alguien te envía una señal por teléfono te envía una onda y es algo como esto que está acá o sea la energía que requiere para enviar esa información está en la actitud ¿ok? entonces cuando cambiamos la amplitud de una onda o de una oscilación estamos cambiando el nivel de energía cambiar la fase no es cambiar la energía ¿ok? y eso nos permite hacer dos cosas cambiar la amplitud o cambiar la fase cambiar la amplitud no requiere tanta energía ¿ok? por eso tenemos por ejemplo cuando escuchamos radio tenemos dos sistemas de comunicación uno que nos dice que es AM que significa amplitud modulada ahí cambiamos la energía cuando coloco AM quizás nadie ocupa AM no ocupa AM o sea ni siquiera conoce AM pero enviamos señales donde modulamos la amplitud ¿ok? cambiamos la energía o cambiamos la frecuencia eso lo llamamos FM ¿ok? modulación de la frecuencia ¿ok? y cuando usted recibe una señal en su teléfono hacemos las dos cosas ¿ok? o la televisión la señal que enviamos modulamos tanto la frecuencia como la amplitud y así codificamos la información ¿ok? pero lo importante que voy a tener por ahora es que la energía está asociada a la amplitud a cómo se desplaza este resorte ¿ok? se asocia más o menos energía va a simplemente tener que ver con la amplitud que tiene y una fase tiene que ver simplemente con este inicio nada ¿ok? pero alguien diría pero yo veo esto y no se parece a lo que está ahí porque eso dice que es seno es sinusoidal ¿esto es algo sinusoidal? más o menos ¿qué significa más o menos no más? cada vez menos hay menos muy duro con la resolución claro pero teníamos entonces como hablarlo correctamente así que lo vamos a resumir ahora correctamente ¿ok? ¿estamos bien a estar? entonces obviamente uno diría el tata estamos felices aprendimos que hay un cero pero no hago esto y no hay un cero así que hay de alguna forma un modelaje un poco mejor lo que estamos viendo ¿ok? entonces lo vamos a tratar de modelar físicamente mejor entonces anotamos entonces estamos contentos ok pero 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 experimentalmente no observamos exactamente esto pero experimentalmente si tienes mejor observar positivo observamos osinaciones amortiguadas ok entonces nos faltan entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de colocar las elecciones amortiguadas ¿cómo hacemos eso? entonces primero tenemos que volver a nuestro problema y modelar mejor modelar entonces ok estamos bien hasta ahí colgamos bien hacia abajo la dirección colocamos el peso entonces está bien hasta ahí estamos bien pero significa el roce con el aire significa cuando esto se mueve ¿qué es lo que pasa? hay una fuerza que está funcionando ¿sí? muy bien y esta fuerza en la que de alguna forma se debe a que en realidad hay un fluido ahí lo que llamamos el aire ¿sí? entonces sabemos que aparece una fuerza ¿sí? ¿estamos todos de acuerdo con eso? entonces esa fuerza obviamente es una fuerza interesante que hace que hayan cosas ya las vamos a colocar pero hace cosas que son divertidas y no hace cosas entretenidas como acá entonces les traje un ejemplo que me gusta y me parece que es bastante agradable una buena música pero obviamente superlante ya pero para los que funcione mientras yo coloco esto acá a la mejor forma de posible entonces en este ejemplo que está ah ustedes no están viendo nada si ahí está mismo pero también nos está viendo un helicóptero y lo que vamos a ver es vamos a ver algo interesante es simplemente vemos como fíjense esas personas no se fijan se tiran y nos preguntan ¿por qué no tienen miedo a la sensación están viendo ahí? ok entonces uno se pregunta pues ya se puede tirar ahí y no tener ningún miedo en lo que está pasando entonces hoy diríamos que se deberían estar solos entonces como vemos esas personas fíjense como se tiran no hay ningún problema no hay nada más que con eso digamos no hay ningún problema simplemente no se puede tirar sin ninguna dificultad entonces obviamente esas personas hacen esas cosas muy agradables gracias a que hay entonces me preguntan cómo las modelamos apropiadamente ok entonces fíjense uno se tira digamos sin dificultad de hecho uno lo puede hacer en el cajón del mic porque le gusta hacer eso luego no se puede lanzar ok y como se fijan digamos ocupan esta fuerza que es falta agregar y entonces obviamente rápidamente tiene ese caso para caída ¿para qué? ¿para qué ha sacado el paracaída todo esto? me va a responder no lo escucho escucho un murmullo ¿para qué? para no no pero no solo me quiero responder desde el punto de vista físico ese sería un punto de vista ¿para hacer qué cosa? para ¿para qué? le ponga uno ¿sí? amortiguar ¿qué significaría amortiguar ahí? por ejemplo porque amortiguar es de caja planear suena bien pero reducir ¿qué cosa? entonces lo que vamos a aprender es obviamente tener una fuerza de fricción y esta fuerza de fricción digamos ¿cómo la hacemos bien? obviamente esta fuerza de fricción fue estudiada por distintas personas entre ellos el modelo que vamos a usar es lo que llamamos digamos fuerza de stocks digamos stocks o roce húmedo también lo llamamos roce húmedo es por ser destruido y entonces lo que hizo esto fue obviamente el aire no es cualquier cosa el aire simplemente son átomos que están acá y estos átomos golpean estos piecos que están acá eso es lo que hace ¿ok? exactamente eso son las partículas que nos están golpeando pero obviamente las partículas son muy pequeñitas y van a tener una fuerza de oposición al movimiento siempre va a ser una fuerza de oposición de restitución esta fuerza de restitución llamamos la roce húmedo de rh esta fuerza lo que va a descubrir Stokes es que primero que nada tiene que ver con las partículas microscópicas pero como bien vimos en el salto que estaba por ahí todavía no está funcionando vemos primero que nada que tiene que ver con si colocamos va a identificar si colocamos un objeto y vemos esta partícula en la que nos está golpeando entonces primero que nada este objeto va a tener un largo característico y lo que está haciendo es que aumenta ese largo eso va a tener que ver con esta obviada que es una longitud característica ¿ok? y uno lo que hace es que aumente esa longitud en física lo haríamos hablando en lenguaje más preciso hablaríamos que aumenta su sección de colisión eso llamamos escárdena aumenta el tamaño de colisión ¿ok? sección de escárdena es un lugar más pequeño ¿ok? entonces hay un crédito en la cuenta del tamaño que está colisionando por supuesto si se hace un instrumento para el barrio si se abre puede aumentar la roja si fijara en los primeros saltos lo que hace es abrir lo más común el cuerpo para aumentar en ese caso la roja ¿ok? después eso va a ser proporcional a la velocidad ¿ok? mientras más velocidad va mayor es la fuerza frixa ¿ok? y para que esto tenga buenas dimensiones hay que colocar un factor interesante que uno va a frixar los fluidos no sé si lo conocen eso se llama viscosidad ¿ok? la viscosidad es una propiedad cuando uno toma un fluido y toma un objeto es tan fácil o tan difícil el poder el objeto ¿ok? las mermeladas son muy viscosas comparado con el agua los aceites lo que hacemos es que los diseñamos para tener viscosidad ¿ok? es una propiedad que nos dice cómo un fluido resiste al movimiento de un objeto así que eso lo llamamos viscosidad y este entonces es un largo y en realidad nos gusta escribir esa fórmula de una forma un poco distinta nos gusta escribir de una forma simplemente para el otro tema de velocidad a cada rato hablamos simplemente del coeficiente de amortiguamiento lo que tenemos como es simple lo que tenemos a volumbrado simplemente lo vamos a llamar la fuerza es un poco más simple y entonces en roce húmedo entonces la fuerza de roce húmedo simplemente lo vamos a ver como menos un lambda por la velocidad donde tiene que la viscosidad esta longitud y en este lambda nos gusta llamarlo simplemente coeficiente de amortiguamiento entonces entonces si volvemos a nuestro problema para entender bien esto porque lo queremos entender bien entonces si lo queremos entender bien tenemos que tomar en cuenta esta fuerza que está presente y por lo tanto significa que en nuestro modelo que vamos a volver a colocar esta moda está acá entonces acá está el largo efectivo que tiene que ver con la gravedad pero además entonces este otro tipo acá tiene la fuerza de gravedad que está abajo tiene la fuerza de restitución de resorte y va a tener una fuerza que va a depender en qué dirección va puede ser para arriba o para abajo porque lo único importante es opuesta a la velocidad si el objeto va subiendo va para abajo si el objeto va subiendo va para arriba ok esta fuerza así que no podemos llegar y colocarla en una dirección dada sino que supongamos que la velocidad es la silla si estamos que está cayendo suponemos que la velocidad es la silla entonces en ese caso debemos agregarle una fuerza de roce hacia arriba si la velocidad va hacia el otro lado la escribimos hacia abajo entonces en este diagrama el cuerpo libre tengo que tener cuidado tengo que decir además en qué dirección se está moviendo ok si no me equivoco ok estamos de acuerdo colocamos eso y ahora entonces ¿qué nos da? nos da entonces si ahora volvemos a nuestra ecuación entonces luego ecuación de la dinámica luego ecuación de la dinámica entonces sería simplemente m y mz en última en z que vale menos k por z y esta vez aparece una nueva fuerza que es la forma menos que anda zy y eso viene a ver con que estamos igual ok ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ok? Y entonces ahora lo que tenemos que resolver es lo que está acá. Ok, pero antes de resolver eso está ahí, vamos a hacer un pequeño ejemplo para un poco entender cómo funciona esta fuerza instalada entre resolver esto. Entonces hacemos un ejemplo preparatorio absurdo. Ejemplo preparatorio. Ah, no, esto es una escala, así que esto es una multiplicación de un vector con una escala. ¿Ok? Esto es una escala, más un vector. ¿Ok? Escalar, sí. Especial incluida acá, recuerda que zeta, si miras un par de páginas atrás, la que nos da, zeta fue la variable que también desplazaba con la gravedad. ¿Sí? Dije que puse la variable y ya la desplazaba, por eso puse el efectivo acá. No es la ruptura, zeta es por respecto al largo efectivo que me da la gravedad. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es el ejemplo preparativo? Por supuesto, lo que acabamos de ver en el video, si es que entonces a alguien se le ocurre lanzarse, digamos, así, entonces, ¿cómo le escuchamos qué es lo que está pasando esa persona cuando se lanza, digamos, y va a vivir de la vida, y eso va a ser así? Entonces, nos pueden preguntar cómo eso funciona. ¿Ok? Primero que salvamos eso para dar un poco de intuición, ¿qué hace este tema? Entonces, eso es muy fácil, nos diría que es de la forma, obviamente, como muy largo elfo, logramos que todo elfo lo transformamos en un único punto, que está en el centro de la masa, y que tiene la masa total, y obviamente, lo que hace es que esto está abierto, lo abierto, es que cambia el tamaño de este efecto. Entonces, cuando uno se lanza, tiene viscosidad, y uno va haciendo fricción, pero muy pequeña, por eso lo coloca un paracaídas para aumentar este enorme, porque no cambia la viscosidad del aire. Paracaídas en TV, las secciones finales que se están poniendo. Entonces, ¿eso qué significa? Que si ahora te han dado este problema, entonces sería simplemente M, o si quieren, y dos puntos, igual a menos MG, que agravemos su cuerpo, tratando de que este objeto caiga hacia abajo, que tiene masa, y además tiene viscosidad, o sea, tiene una fuerza de nuestro número presente, que tiene que ver simplemente con eso, que se quiere entender. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y estamos bajando esa barca. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cómo resolvemos que está ahí? Esa es una ecuación relativamente sencilla, parece ser difícil, pero es simple, nos va a ayudar a entender un poco qué es lo que hace el aguantar. Bueno. Entonces, ¿cómo resolver eso? Bueno, lo primero que hay que decir es que fíjense que eso que está ahí depende de la aceleración y la velocidad. Y por lo tanto, lo primero que podría decir es, eso fíjense, depende de la aceleración y la velocidad, y por lo tanto, fíjense, en este caso, notar bien, notar bien, esta ecuación no depende, esta ecuación, no depende de m. Muy bien. Si miren, la aceleración no depende de t, tiene una fuerza constante y una fuerza depende de la velocidad. Por lo tanto, esto nos permite envergarse un cambio de variadoria, por ejemplo, si a esto le llamamos b, entonces, fíjense, esto nos va a quedar simplemente de la siguiente forma, dividido por m, y queda b punto igual a menos g, menos lambda partido por m, m grande en este caso, y acá me queda b. Es decir, hay que escribir la misma ecuación, pero solo para b, ¿Por qué? Porque obviamente, esto no depende de i. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? No depende de i, por lo tanto, solo que para velocidad, ya esta ecuación, que es más simple acá, la gran situación, que ya es una ecuación de primer orden. ¿Ok? Así que, como es de primer orden, llega un integro. Ahora uno dice, ¿Cómo integrar ecuaciones de primer orden, como esta lista acá? Esto tiene una forma sistemática, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, esta ecuación de secar, les voy a dar lo partido por m, con m, y por b, y esto igual a menos. Entonces, ¿Cómo uno resuelve esta ecuación? Bueno, lo que uno hace es que, hace un dibujo, se multiplica la ecuación por un factor de integración, y hace que esto sea fácil de integrar. ¿Ok? Entonces, podría resolver esto de varias formas. Una forma sería dividir todo esto por b e integrar como lo es el. Pero esta ecuación es cuando tiene esta forma muy simple y que es una forma más sencilla de resolver y a través de hacerlo llamando factor de integración. Entonces, en este caso, el factor de integración, lo que va a buscar es transformar esto en una derivada total. En este caso, el factor de integración es simplemente tomar exponencial de lambda partido por m por t. Si multiplico esto por ambos lados, fíjense que me va a quedar acá me va a quedar entonces me queda b punto por exponencial de lambda partido por m por t, más lambda partido por m por exponencial de lambda partido por m por t, por t, igual a menos b por exponencial de lambda partido por m por t. Ahora, cuando uno mira en esto acá, se acuerda que esto es una derivada total, simplemente b por exponencial de lambda partido por m por t, igual a menos g por exponencial de lambda partido por m por t. Entonces, la gracia de este factor de integración hace que la ecuación que te va a integrar es mucho más simple. De todas maneras, si a alguien no le gusta el factor de integración, divide por acá y hace lo mismo quizás, te escribe dt de d a dt, pone el dt hacia acá, divide hacia acá y empieza a hacer tanto de variable para resolver esa integral. ¿Ok? La gracia de esto acá es que las integrales directas, ¿por qué? Porque como hay entre t acá, entonces ahora integro las montadas de la ecuación, tendría que realmente destacar que b por exponencial de lambda por m por t, igual a menos g por exponencial de lambda por m por t, integrada entre t. Integral de la exponencial es siempre, simplemente la misma exponencial con un factor acopiado. ¿Cuál es el factor acopiado? En este caso, esto va a ir inversos coeficientes, que sería m por lambda, por g, con simplemente exponencial de lambda, entonces lambda por m por t. Y como integré, entonces obviamente me queda alguna constante y la sumo acá y la llamo a. ¿Ok? Tengo esa constante de integración a. Y finalmente acá entonces puedo despejar b, donde voy a calcular, b de t, que es simplemente dividido por este factor con el factor de menos m partido con lambda e más a por exponencial de menos lambda partido con m por t. Y eso me da la solución. Entonces me dice cuando alguien se lanza en un paracaídas, eso es lo que me enseña esto, me dice que cuando alguien se lanza en un paracaídas, simplemente el sistema tiene una exponencial que está relajando, proporcional a la viscosidad y la inercia, hace un valor así en todo. Entonces, este es el valor que llamamos velocidad sintótica, velocidad, velocidad asintótica, asintótica, y luego siempre viene un proceso de relajación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien se lanza, por ejemplo, en un paracaídas, lo que va a sentir que inicialmente parte, si quieren con velocidad cero, por supuesto, puedo ajustar con unidad, pero a medida que pasa el tiempo el sistema aumentando la velocidad hasta llegar a una velocidad asintótica que no cambia más. Que simplemente tiene que ver con la gravedad, la masa y el coeficiente multivalente. ¿Es decir, sí? Con el paracaídas siga aumentando la velocidad. ¿Dónde? ¿Es la velocidad? Va a saturar, te lo mostro. No, no, va al revés. Tanto más tranquilo, porque partiste de cero, no con velocidad. No grafico al estilo. ¿Tenía dónde escribiré? No grafico. No voy a graficar al estilo, pero lo que hace eso es que me va a quedar un coincidente de amortiguamiento. Pero cuando grafica te vas a dar cuenta. Entonces, ok, me avisan cuando... ¿Estamos bien? ¿Puede o no? ¿Cómo va? ¿Sí? Bueno, entonces, lo que pasa ahora es... Voy a hacer el gráfico para responder tu pregunta. ¿Sí? Acá dice velocidad simptómica y relajación. Esto es un proceso de relajación. Es decir que a mi base del tiempo va a desaparecer. Relajas o me escribes. Entonces, lo que pasa ahora voy a dibujar la pregunta que son compañeros de los dibujos exponenciales que resolvido que hay un A. No sabes si la es positivo o negativo. Eso no es la diferencia. El A va a depender de dónde se inicia. Entonces, si tú graficas la velocidad va a ir a una posición. La posición es otra cosa, pero la velocidad va a quedar con el siguiente gráfico. Si graficas eso, vas a descubrir que es así. Si graficas la velocidad, entonces acá grafico la... Entonces, el tiempo, acá la verdad el tiempo, acá la velocidad, acá coloco la velocidad sintótica que descubrimos que era la forma M partido por lambda y acá había un G. O sea, tu dirección es negativa si no va a tocar acá. Era negativa. Entonces, era M era menos G partido por lambda por G. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice que si tú partes con velocidad cero, si tú partes con velocidad cero, que ya lo faltaba con velocidad cero, si partes con velocidad cero, lo que va a pasar es que va a ser tiempo porque la velocidad empezará va a ser cada más negativa y va a ser simplemente un valor que hace hasta el valor sintótico. Si tú te obligaras a lanzar con velocidad incluso hacia arriba, dirías que hacer eso. O si tú te lanzas digamos el A de la dirección dirías que hacer eso. Siempre converges, el A va a decir cual la velocidad inicial, pero siempre converges en la velocidad sintótica. Este tiempo de acá que es el tiempo de la fracción es típicamente ese D. Este tiempo de la fracción tiene que ver con la exponencial que está bien. Me dice que es simplemente eso que es que tiene dimensiones de D. Esto tiene dimensiones de uno partido por tiempo. Eso es tiempo de la fracción. O sea, si alguien me pregunta cuando yo me lanzo y coloco un paracaídas cuánto tiempo me demora llegar a mi tiempo sintótico a esa velocidad constante, eso simplemente va a ser M partido por lado. ¿Ok? Es el tiempo el tiempo que demora eso del tiempo de la fracción. El tiempo de la fracción. No sé si pasa pero cuando se suba un auto y por ejemplo pasa por calle que tiene adoquines o uno pasa muy fuerte por un lomo de toro uno se pregunta el auto se pone a oxidar o se amortigua hacia su pulsión de equilibrio. ¿Qué es lo que debería hacer un buen auto? ¿Qué debería hacer un buen auto? Amortiguar pero la pregunta es si yo diseño un amortiguador que coloco una acente especial ¿cuál debería ser el tiempo característico que es amortiguo? Porque si es una hora esa persona se ha durado una hora en el caso de equilibrio ¿cuánto debería ser? ¿cuánto tiempo debería ser? ¿cuánto tiempo debería ser? razonable que esa persona que maneja ese auto esté contento ¿cuánto tiempo debería ser? ¿cuánto tiempo ¿ah ya? ¿se va a dejar el transporte con el entorno ¿ah ya? ¿el tiempo de 1 a 2 de fracciones de segundos que uno o dos segundos está bien o fracciones de dos o sea, mi amortiguador tiene que insertar aquí cuando quita un segundo el auto está aquí hecho de dos y me lo enseña para eso los amortiguadores están diseñados para que los amortiguadores están malos uno salta algo y dura mucho y sabe que hay que ir a cambiar los amortiguadores ahora ese tiempo va a existir está determinado la polivencia en este caso le da más el auto y el aceite que le coloco en esos amortiguadores que tiene el auto o la bicicleta ¿Están claros para todos? bien, entonces ahora podemos volver al problema que queremos resolver entonces ahora sí volvemos al problema entonces el problema llegado de verdad entonces tenemos que volver a este problema ahora vamos a hacerlo en tomar esto y saber colocarle aire colocarle de verdad entonces eso lo primero que haría es que lo primero que haría vemos que si le colocamos aire esto sería la forma M esto sería la masa por esquivo Z cada punto que está con la naturaleza menos K por Z menos lambda Z ¿Ok? ahora ¿qué es lo que uno espera ver en este tipo de problemas? si quieren deberíamos quizás volver al digamos acá está por acá entonces le puedo colocar este término a la ecuación y preguntarnos ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que debería pasar entonces con nuestro bonito círculo? si le coloco disipación ¿qué es lo que debería pasar? convertir como es una espiral que da el origen muy bien veamos ese si lo agregamos ¿cómo le agregamos eso? es simplemente agregarle acá entonces estamos en la ecuación aquí y me coloco acá y entonces le coloco simplemente menos ok menos ok y le colocamos un término de la forma que llamemos ¿qué es la disipación? bueno A ok y la multiplicamos también A porque tengo un símbolo raro A por a lugar por ok A por B porque tiene que ser proporcional a la velocidad ya está entonces le digo go y ahora tengo A entonces si A es cero no hay amortiguamiento por lo tanto si hay una condición inicial la extradictoria hace los mismos círculos que teníamos antes o elipses de acuerdo también ese parámetro entonces ahí están las elipses y ahora entonces le coloco si quieren entonces amortiguamiento le coloco A un poco de amortiguamiento y vemos lo que pasa entonces vemos que ocurre eso que está ahí entonces si tuviera que explicar eso simple que es lo que nos está pasando entonces ahí cuando volvamos a amortiguamiento sin poder resolver nada pero entonces se disminuye la velocidad de la posición que está pasando entonces está descendiendo pero entonces ¿qué es lo que estoy perdiendo? la energía por lo tanto el amortiguamiento lo que me tiene que mostrar es que hace que la energía disminuya ¿ok? veamos así entonces veamos si eso es verdad entonces ¿cómo entender eso que está ahí? entonces primero lo que vemos es que numericamente la energía disminuye entonces vemos que la energía disminuye entonces ¿cómo explicar eso? si quieren ¿cómo explicarlo a partir de lo que sabemos hacer? entonces para hacer eso entonces lo que tenemos que hacer entonces para hacer eso lo que hay que hacer es lo siguiente tomamos de nuevo y nos trata de calcular la energía como la habíamos calculado tomamos la energía como la habíamos calculado antes entonces tomamos esto y lo multiplicamos por z punto si me queda m z dos puntos por z punto igual a menos k z punto más o menos lambda menos lambda por z punto cuadra lo único que hice fue multiplicar por z punto para construir la energía como la habíamos construido y lo que vamos a descubrir cuando uno hace eso es ser muy inocente y la habíamos lo que pasa y entonces fíjense lo que va a ocurrir entonces volvemos a construir la energía fíjense que el m z punto z era lo que me planteaste preguntar en el dt z punto cuadra así que el primer término es la forma de m z punto cuadra una energía sin después el k corta entre un z el k por z z punto es también la energía total es simplemente k cuadrado z con z z z z cuadrado menos y esto es igual a menos lambda z punto cuadrado pregunta z punto cuadrado es una derivada total uno se pregunta si eso proviene de la pregunta que estoy haciendo que no hay nada que lo derive que me quede algo así porque porque si tienen cualquier función de z por ejemplo f z al italiano si yo lo derivo y lo hago real t eso forma eso sería hacer f prima de z por z punto pero acá aparece un z punto cuadrado si entonces uno dice ah entonces tiene que depende sobre la velocidad pero si hay algo que depende de la velocidad al derivarlo me va a colocar la aceleración por tanto si lo trata de descubrir que nunca eso puede ser una derivada total ok desgraciadamente eso nunca eso puede ser una derivada total y por lo tanto no puedo sacar un reality no esto no es posible escribir esto como una derivada total ok la persona que se cuenta esto se llama los rally entonces los rally se da cuenta que no se puede escribir como una derivada total y por lo tanto lo que va a concluir los rally va a hacer lo siguiente va a concluir los rally de que esto es la energía entonces va a concluir que cuando hay disipación entonces lo que nos pasa y por eso llamamos disipación va a concluir que el medio de la energía es igual a menos lambda ser apuntó cuadrado lambda es positivo ser apuntó cuadrado positivo y por lo que se dice que cuando un sistema tiene disipación la energía forzosamente puede disminuir en cada instante estoy usando las ecuaciones de movimiento estoy usando la ecuación de movimiento esto me dice que cuando el sistema tiene disipación la energía decae 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 y eso significa la simulación si antes las trayectorias de energía constante eran círculos la simulación decae 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 eso hace que forma natural el sistema va saltando de un nivel de energía a otro de energía si yo le coloco poca disipación al problema por ejemplo porque vamos bien poquita cero cero algo cero 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 por ejemplo fíjense van a ver que el sistema pareciera que está en un círculo pero a medida que pasa el tiempo se van haciendo cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño pero muy poca disipación sí que se está poniendo como negro oscuro pero es porque está siempre la historia cada vez más y más y más y más y más pequeño va a ir creciendo ese rayo negro a medida que pasa el tiempo y se va a ir acercando al orígen sabrá muy rápido porque puse muy poca disipación pero esto me enseña entonces que la energía deca por lo tanto la anticipación y viene la palabra disipación lo que hace es que disminuye la energía y vamos a llamar disipación en general a toda fuerza o a toda fuerza o mecanismo que haga que la energía cuando el sistema evoluciona disminuye en eso lo que llamamos disipación ¿por qué no se puede describir como que tenemos y la función entonces no se puede porque trata de escribirlo porque es una realidad realmente de algo entonces si tú piensas que una función de z cualquiera imagínate la que tú te imaginas va a volver y claro si es una función de solo z la derivada es efectuórico por z pero necesito sacar un z punto cuadrado se toma cualquier función de z cualquier cualquier función de z derívala de la de t eso deberá que es efectuórico z pero necesito que aparezca un z punto cuadrado eso es una derivada total entonces tu pregunta si eso proviene de algo que es una derivada valga entonces para aparecer dos z puntos necesito que sea una función de la velocidad por ejemplo si ahora colocas haces otro intento dices ok supongamos que es z al cuadrado ¿por qué no? ok hay una función de z o si quiere z al cubo eso se parece mágico si coloco una función f que diga z punto al cubo ok si la derivo si hago d a d t de f me va a quedar la mitad de la de la es 3 z punto cuadrado hasta el buen feliz pero ahora tengo por regla cadena que aparece z punto y por lo tanto si te hagas de construir vas a ver que no hay ninguna función que es den nada se puede hacer factor integrante pero también lo va a multiplicar con la energía y por lo tanto eso va a ser que la sea y eso se puede arreglar pero van a concluir que para que esto se conserve tengo más energía y estar todo el tiempo volviendo por lo tanto eso no consierra energía si fijan miren qué ha ido pasando de un energía a otro a otro a otro energía si si eso fuera posible entonces diríamos que la energía se conserva y si se conserva la energía habría un lugar geométrico que eso se mantiene constante y no lo hay y eso tendría consecuencias terribles dame un ejemplo por ejemplo si piensan bien fíjense lo que significa no es el problema de que si la energía cuando damos un momento angular inicial era así el potencial efectivo era así pregunta si hay disipación si cuando los cuerpos se mueven hay ¿qué tipo de trayectorias deben converger? me debemos tirar el mínimo porque es donde cae si yo parto con este nivel de energía es decir parto con el pero si pierdo energía entonces bajo y después bajo 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 y eso le pasa los cuerpos celestes debido a que hay polvo intergaláctico hay polvo dentro de la galaxia cuando la guerra se mueve y hay un pedacito de polvo y eso hace que baje de nivel la interacción con los cuerpos celestes también cualquier interacción hace con obviar la energía y por lo tanto nuestra experiencia nuestra experiencia real o sea si se hagan yo le pregunto en la calle le pregunto ¿qué tiene que pasa en la naturaleza? esa persona lo más probable la única ley que me va a volver a decir cuidadosamente hacer lo siguiente me va a decir miren yo tomo cualquier objeto me puedo dar energía simétrica por ejemplo tomo la energía simétrica y después un rato la pierna por lo tanto esa persona intuidamente me dice miren lo que pasa en la naturaleza es muy simple la única ley que voy a conocer es que la energía disminue ¿ok? cualquier sistema físico en mi entorno todos los que tengan ustedes juegan a la pelota lo que quieran van a ver que la energía decada ¿ok? ahora la explicación física de eso es cuando dice pero allá no está quiere caer y no se concentra ¿ok? la explicación física de eso es porque simplemente los sistemas son macroscópicos esto cuando se mueve está moviendo las partículas de aire esto tiene una cierta energía pero cuando se mueve le pasa esa energía al aire y el aire nunca más la devuelve ¿ok? porque no no se devuelve no es porque no tiene nada de la plaza lo que pasa es que el aire tiene tantos constituyentes que se empieza a repartir energía y como son tantos nunca más la pueden devuelver ¿ok? ese ejemplo se lo dije hace mucho tiempo atrás pero se lo vuelvo a decir si yo tuviera un maritín con plata que es como la energía se lo empiezo a pasar a cada uno después me pregunto cuánto tiempo me la devuelve le aseguro que en el físico me diría que lo más probable es que lo único que se ha causado ese problema son los bancos y eso hace cosas extrañas porque a uno le prestan plata pero a uno le cobran más plata es decir yo les doy energía pero les cobro más energía para devuelve así como todo lo que es pero si los bancos no sé un nuevo banquero es decir mira yo soy un banquero solidario voy a prestar plata y le voy a cobrar exactamente la misma plata esa energía no tengo que mirar a la ojo y decirme inmediatamente ok no hay vuelta a eso simplemente una ley física uno puede notar que esa plata se va a empezar a distribuir entre todos los constituyentes y la probabilidad que todas la devuelvan simultáneamente tan baja que nunca traen la misma plata están siendo como eso una propiedad estadística una ley estadística y la naturaleza nos demuestra eso si fueran objetos microscópicos donde hubiera muy pocos constituyentes la energía se conserva perfectamente como al interior no hay violación de energía pero nosotros que somos macoscópicos todo el tiempo perdemos energía ok y la perdemos porque la traspasamos a sistemas de muchos constituyentes que nunca más devuelven la fricción por ejemplo cuando yo hago esto o lo hago es peor eso de energía todo ese momento se perdió que al objeto y nunca más lo devuelve simplemente lo reparte en objeto y no me lo devuelve ok así que las personas en la calle esencialmente lo que creen los peatones es que la energía se minimiza ok sin embargo si me voy a parar para así y le pregunto a gente que pasa con la energía le aseguro que el 90% de la población que habita este campo de que la energía se conserva ok le aseguro pregunto a mi compañero que la energía se conserva le aseguro que va a decir que sí pero uno le va a decir pero ¿cómo se conserva? si yo todos los días veo que se pierde ok se pierde porque somos macroscopos ok si se conserva imagínense yo pongo cosas y no perdería energía tendríamos máquinas de espíritu nosotros bastaría que comieramos un poquitito y nos manteneríamos todo la vida eterno pero perdemos energía y eso hace que tengamos que multiplicar así que extrañamente los sistemas macroscopicos de los cuales nosotros vivimos y somos somos anticipativos y tenemos este problema de que la energía se quede ok así que un poco de eso que no se pierda ok estamos pasando de eso ok entonces lo que vamos a la próxima vez bueno vamos a ver las asesinaciones y si bueno llega la vez para entonces ya sabemos qué pasa las pruebas se van corriendo nomás pero en las clases de la santa nos podemos cómo si la materia es entre justos o sea si les puedo preguntar la prueba de la energía se conserva o sea en jipa se van a hacer la respuesta ok sí escucho digamos estamos diciendo que la ley es que tenía razón